Buenas tardes a todos por estar acá hoy, gracias a Acción Directa hoy que está celebrando su EP video Excelente, gracias por la invitación de todos por estar acá Buenísimo, vamos como person a participar, espero que les guste El disco nuevo, que un día sacaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!